pedacitos de kimchi hoy es domingo y decidimos ir a un parque que está en un lugar que se llama Coyoacán y compramos varias cositas padres esto en méxico obviamente lo van a conocer es una chamollada de mango pero para quienes no se van es como una nieve de mango que tiene chilito e incluye una paleta sí y limón y sal y cosas aciditas padres y es que van a decir que es raro y que los mexicanos a todos le ponemos chile pero pues sí es más rico todo con chile y esto es un esquite pues compramos otro esquite porque yo soy muy fan ya saben es como como se llama maíz el maíz maíz choclo desmembrado los trocitos de maíz con queso y chile también y limón que más compramos los churros porque la verdad son más ricos los churros de méxico que los de españa pero compramos también oblea ah bueno estos son obleas que para que se van es como cuando uno va a la iglesia y comulga son estas cosas pero no sé a mí me gustan creo que teníamos como antojo de chile estas son gomitas con chile y estas son ollitas como de tamarindo con chile y chile 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 para cuando vengan a méxico coman cosas con chile y también compramos cosas bien para aquí se compró gusanos chabulines se llaman estos se va a hacer un taco o algo así y compramos plantitas venimos a walmart hoy nos tocó venir a walmart estamos buscando unas salchichas esta cuesta 34 no querías este no no que eso te iba a decir pero ya tenemos que eso ah mira que como estarán habrá pasto falso? no verdad? solo bolas pues ya se nos acabó la diversión de walmart bye ahora venimos a walmart grande pae pacientes de kimchi ya vamos a comer hoy nos tocó algo pues medio chino no sé son fideos con carne y germen de soya y cebollín y salsa de soya y ya, y carne y ya creo que eso ya lo había dicho, así fritos nada más y agua de jamaica y tantita salsa por si quiere uno que le pique es como la friracha mexicana así es que provecho vamos a ver a que saben todo esto salió porque ya no había un video de youtube y se le antojaron desde ahí que tal bien pues esa es nuestra comida del día de hoy y al rato ¿al rato qué? al rato tocan las cejitas le voy a echar chapulines a mi comida china la chava me dijo, le echo limón y sal y salsa y dije no pero ahora pienso que sí le debí haber echado les vio sus caras y sus cuerpecitos ya nos vamos porque a mí me duele mucho la cabeza miren como ya se me despintó el cabello ese tinte no me aguantó nada pero bueno que bonito se ven nuestros cactus ahí o no hermoso bueno bye miren vamos a comer torta de té y cilantro déjala jajaja me cacharon con el vicio el primer episodio es que no sabía que poner pues hoy estamos haciéndole una comidita a Diana especial para su dieta ya que en un escáner que le hicimos previamente necesitaba muchos minerales un escáner del cual ustedes todavía no saben porque no lo hemos puesto pero después sabrán exactamente pero es básicamente muchos minerales y le preguntamos que vegetal le gustaba más preguntamos que betabel porque ese era el que más podría ah sí pero no entonces papa y dijo sopa de papa yo nací una sopa de puro de papa excelente una sopa de puro de papa y una estortita es creo que la hemos comido cuando fuimos al rancho una vez hizo ¿no? cierto solo que esta vez no tengo tocino y unas tortitas de cilantro que es porque es cilantro porque sabe muy rico y además elimina este todos los metales pesados que tenemos en el cuerpo ah muy bien todos los verdecitos como epazote, cilantro, perejil ah justo ahí hay epazote ah le puedo poner la sopa eso ayuda a eliminar creo que ahí abajo y pues por tanto y pan ah sí bueno trajeron cronuts no había si no solo había visto cronuts aquí oye ¿por qué este no lo guardaron en el refri? buen punto buen punto trajeron todos los panes que existen sí de hecho porque no sabíamos cuál le gustaba entonces dijimos pues todos yeah some of it pues ahí está panes huevo y tortitas de cilantro tortitas y sopa de papa no no le pasó sí a ver voy a probar una ay Frank sí estoy lleno Frank esta es una receta que me pasó mi madre y a todo mundo que la prueba dice wow porque es cilantro o le digo chops es que estaban ahí no quería ensuciar otra cosa pero este le puse jalapeño porque hace que hay una lingua picante entonces le hice un pequeño twist y no pica pero tiene como saborcito sí está súper buena felicidades ahora ya nada más a 300 más y ya chau chau